nuevo round de Vargas Llosa ahora espérate respétamelo al señor bueno nuevo round de Vargas Llosa Mario Vargas Llosa tiene otro nombre que ahora mismo se me olvidó pero mejor conocido como Mario el escritor peruano orgullosamente dominicano y español Mario Pedro de nuestro ilustre dominicano Vargas Llosa ahora lo cogió de Samba mi amigo que yo le tengo mucha fe perfecto pero es un hombre de ultraderecha dominicana es jugoso Pedro Manuel Casals wow como cambian las cosas porque Vargas Llosa era casi un símbolo de la derecha no pero la ultraderecha aquí no quiere saber de Vargas Llosa ha mancillado a la república dominicana es verdad que tu amigo Pedro Casals si amigo 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 no salimos a beber sería interesante que lo invitaras vamos a ver Pedro Casals Pedro Casals como un buen hombre de derecha se cotiza la bolsa pero bueno yo realmente me puse como que un poco como que un poco molesto incómodo porque escuché y estaba viendo un videito que me mandaron de Pedro Casals refiriéndose al escritor dominicano y español y peruano Mario Vargas Llosa como un escritor nefasto ese fue el adjetivo calificativo que utilizó tu amigo Casals refiriéndose al dominicano de pura cepa el escritor Mario Vargas Llosa un escritor nefasto y entonces me di o sea como que me dio coraje como que me dio el hecho de que Pedro te lo voy a decir a ti directamente el hecho de que tú no estés de acuerdo con que le hayan dado la nacionalidad dominicana al señor escritor político periodista y demás Mario Vargas Llosa no quiere decir que sea un escritor nefasto quizá a lo mejor tú no lo has leído quizá a lo mejor no sabes cuando ganó el premio Nobel de literatura si fuera un escritor nefasto como tú dices difícilmente hubiera podido ganar un premio Nobel la máxima o el máximo galardón que se le puede dar a cualquier escritor en la faz de la tierra entonces me parece que está siendo muy radical porque a lo mejor no estás de acuerdo porque en algún momento el señor no estuvo de acuerdo con todo el procedimiento que se le daba aquí a los haitianos a lo mejor no estabas de acuerdo porque el señor se refirió de alguna manera analógica que si no lo tomas literal refiriéndose a los nazis y a los dominicanos tú más que nadie sabe que aquí no se salen a matar haitianos porque sí aquí no se matan haitianos solamente por ser negros pero también sabes que aquí hay mucha gente y hay muchos dominicanos que no quieren saber de haitianos y no podemos tapar eso con un sol digo con un dedo no podemos hay muchos dominicanos que no quieren saber de haitianos pero entre ustedes mismos hay ustedes mismos entre dominicanos no quieren saber de negros dominicanos o me equivoco así es me equivoco ustedes dominicanos de sangre de sangre no quieren saber de negros negros solo yo en mi casa entonces de que tú me estás hablando a mi o sea por qué por qué vienes de que a enojarte y a decir que ese nefasto escritor no se le tenía que haber dado la nacionalidad dominicana porque habló mal del dominicano porque habló mal de esta isla yo no lo escuché a Mario Vargas o sea yo nunca lo escuché decir lo que tú dijiste que dijiste que Mario Vargas dijo que esta isla era una mierda así tú lo dijiste ahí está el video vamos a ponerlo se lo voy a mandar a Maracayo así dijiste que él dijo que esta isla es una mierda yo nunca lo he escuchado decir eso no y no solamente que mira que interesante no he visto el video de Pedro Casals pero decir que él dijo eso que esta isla es una mierda que también han dicho y siempre lo repito que no es lo mismo lo que él dijo sobre los nazis él no comparó él no comparó con los nazis pero en una en una etapa casi de desarrollo o sea antes de la etapa de mandar la gente a los campos de concentración y matarlos ahí fue que él nos nos comparó sobre todo con la con la fase de desnacionalización del judío pero sí pero y era un ejemplo que aplica o sea eso era y la gente se ha inventado vaina que dice ese artículo que yo en definitiva creo que todos los que lo han criticado no lo han leído y eso yo creo que fue tu amigo también que a lo mejor no lo ha leído porque él no sabe para tú llamarle para tú llamarle a Mario Vargas Llosa nefasto tú no sabes que ese señor ha escrito demasiados libros muy importantes ha sido uno de los escritores más representativos del realismo mágico un escritor filósofo que vivió en España que vivió nacionalidad española que vivió en Francia que fue a Londres que fue a hacer muchísimas cosas con la literatura fue cineasta también ustedes sabían que se dedicó a trabajar claro programas de televisión entonces me parece me parece que ahora hay que ver una cosa una cosa es una cosa es que tú como ciudadano de cualquier parte del mundo vengas a un país o vengas a Dominicana y tú quieras pedirle al gobierno dominicano en este caso que tú quieres nacionalizarte dominicano una cosa es eso una cosa es que por ejemplo yo soy mexicano llevo 20 años aquí yo nunca he pedido mi nacionalidad o sea yo nunca he pedido al instituto de migración ser dominicano porque no lo he decidido yo sigo con mi estatus de residente permanente pero yo no he querido ser dominicano pero estoy cumpliendo con los leyes y respeto todo lo que tenga que ver con este país ahora bien tenemos que ver si fue un capricho de Luisa Binader si oigan bien lo que estoy diciendo si fue un capricho de Luisa Binader darle la nacionalidad o fue Mario Vargas Llosa que vino a este país y pidió al instituto de migración que su nacionalidad como dominicano lo que se dice porque si fue un capricho de Luisa Binader entonces ya no es responsabilidad de Mario Vargas Llosa lo que se dice lo que se afirma es que él se reconcilió con su esposa se había separado de su esposa hace varios años y tuvo una relación con Isabel Pressler con un abogado la madre de los hijos mayores de Julio Iglesias y ella y él se reconcilió con ella y como reside en el país la señora sobre todo por el área de Juan Dolio él decidió pasar sus últimos días o gran parte del año aquí y lo que no sabemos es si él le solicitó eso a Binader o de alguna forma organizó una visita a Luisa Binader Binader tenía toda la información y para que porque se ve muy feo una figura de ese talante le pida eso le dijo mire tenga la nacionalidad dominicana probablemente por decreto pudo pasar ahí está el coraje de tu amigo le va a visitar mire presidente viene a visitarnos Vargas Llosa ok su esposa vive aquí que yo creo que yo cuento él diplomáticamente no se está solicitando eso vamos a dar es lo que yo me cuestioné por eso lo puse aquí en la mesa hay que ver porque ese detalle ese detalle es muy importante no es lo mismo que al presidente de la república le haya entrado el capricho como lo está diciendo y yo le cedo esa nacionalidad por decreto usted no tiene que hacer más nada yo escribí un papel un documento ya usted es dominicano o este señor vino con toda tranquilidad a vivir o pasar un tiempo en la república dominicana porque su ex esposa vive aquí yo no lo sabía ahora me estoy entera su esposa o su compañera bueno su compañera su compañera en la perdón en el palacio estaba ella y se enamoró tanto y se enamoró tanto de esta isla porque esta isla es maravillosa yo me enamoré de esta isla que bueno siéntese orgullosos siéntete orgulloso de que todas las personas que vienen fuera de la república dominicana a conocerse enamoran de tu país siéntete orgulloso de eso Pedro Casals por eso si siéntete orgulloso y demuéstralo que bueno que Mario Vargas Llosa haya decidido vivir en la república dominicana como ciudadano dominicano que bueno que lindo que es eso pero entonces aquí mi cuestionamiento es si Luis Abinader fue por capricho porque a lo mejor al señor presidente le gustan mucho los libros de Mario Vargas Llosa a lo mejor si se enamoró de la fiesta del chivo que por cierto hablé con Soto Jiménez y él me ha dicho que hay muchas imprecisiones en esa novela por ejemplo pero en las otras novelas que ha hecho que a mí me han encantado ¿Precisiones históricas? sí, sí en detalles, datos pero la intención no era tener bueno pero bueno es como un postdata o sea si alguien conoce todo lo que sucedió con Trujillo es Soto Jiménez me parece a mí que es el mejor escritor que ha hecho sobre Trujillo pero bueno estoy comentando lo que un verdadero conocedor de todo lo que tiene que ver con el trujillismo me lo comunicó yo le doy más autoridad a Trujillo que a que a Mario Vargas Llosa en ese sentido será que el general querido está mostrando una una quequiña no, no, no porque el consultado para esa novela fue el ingeniero José Israel Cuello amigo de Vargas Llosa bueno continúa entonces ¿en qué me interrumpiste? no interrumpa Fernando porque yo le doy la idea pero bueno está bien entonces tú tenías una conversación con Casas sí ya solamente quería decir porque me parece muy injusto que tú digas que ese es un escritor nefasto no, no no tiene nada que ver no tiene nada que ver de hecho estaban comentando también que ah bueno él dice que hay más seres humanos oye dice él dice hay más seres humanos en el mundo que han hecho más por la república dominicana y no se les ha dado la nacionalidad y si esa gente que tú dices supongamos que hay miles como tú dices no quieren ser dominicanos que es obligado es obligado que hay que darle la nacionalidad no es así están cuestionando de que el señor este Bauer el argentino que tiene más de 30 años viviendo aquí que se ha dedicado al fútbol dominicano no ha pedido la nacionalidad o no le dan la nacionalidad pues si no se la dan es porque él no la pide es porque a lo mejor él no quiere ser dominicano pero lleva más de 30 años aquí dedicándose al fútbol y educando a niños dominicanos a través del fútbol que bueno que sea así que bueno que un argentino venga y haya colaborado durante 30 años y lo que le falta igual que su hijo para que este pueblo tenga fútbol que bueno pero no es obligado que hay que darle la nacionalidad simplemente porque ha hecho algo y si él no quiere no lo puede dar no pero yo mira en ese caso es muy en ese caso que habla Pedro Manuel Casals hay hay temas hay casos y hay casos porque por ejemplo la madre de mi amigo Javier Freites su madre que es profesora que tiene muchísimos años trabajando para el sistema educativo en República Dominicana o sea estoy hablando de más de 35 años no menciones al hijo sin mencionar al padre el hijo de Alfredo Freites de nuestro querido amigo el periodista icónico y gran persona gran amigo de nuestro Alfredo Freites es dominicano pero la madre de Javier la madre de Javier que es apellido capitán ¿no? él ella no ha no ha obtenido la nacionalidad dominicana ¿pero de dónde es ella? ella es española ok ok entonces no le han dado la nacionalidad no le han otorgado la nacionalidad dominicana ¿pero la ha pedido? me parece que sí porque la protesta que a propósito de esto que le dieron a Vargas Llosa la externó en Twitter mi querido amigo Javier ay no pero hay que ver haber externado esa queja hay que ver por qué dice ¿cómo va a ser que le han dado la nacionalidad a Vargas Llosa y a mi madre que se ha sacrificado tanto, tanto, tantos años en el magisterio en República Dominicana no le han dado o sea no puede optar por una pensión porque no tiene nacionalidad dominicana o sea, eso eso es una barbaridad claro ¿te entiendes? hay casos y hay casos ahí se la podría dar a Pedro Casals no lo de nefasto para nada de Vargas Llosa pero si hay dominicanos como él dice claro, en ese caso la madre de mi querido Javier pues no le han dado no han otorgado la nacionalidad dominicana y la merece hay que ver por qué hay que preguntarle al Instituto de Migración por qué no si la señora ha cumplido con todos los requisitos que pide todos los años que tiene aquí todos los años que está aquí si ha acumulado sus residencias provisionales todas esas situaciones si tiene un hijo dominicano que nació aquí etcétera claro que sí tiene hijos hay que ver tiene hijos dominicanos porque también la periodista que es de la me parece que co-redactora del periódico Hoy Marien Aristi Capitán es hermana de madre de parte de por parte de Javier y esa es dominicana hasta la tambora igual que mi amigo Javier entonces lo extraño de eso es que en Estados Unidos ya cuando tú cumples los tiempos reglamentarios cinco años creo que es y un par de cosas que tienes que cumplir el dominio de inglés en cinco años y un poco de historia de los sí claro y aprenderte la historia básica de la fundación de Estados Unidos ya con eso el proceso camina solo o sea tú no tú no tienes que pedir una cosa y esperar a ver si yo le da la gana no es que tú yo cumplo los requisitos ya somete los papeles y eso está en curso o sea ahí no no es este sistema que hay aquí por Dios que por eso es que sigue siendo un sistema del jefe meritocracia de la meritocracia pídeme la cosa y yo te la doy si quiero no meritocracia hay una trujillización del poder una trujillización del Estado todavía entonces con el asunto de Vargas Llosa yo he manifestado aquí que estoy de acuerdo que sea dominicano estuve de acuerdo con el artículo que escribió en contra de la sentencia 168.13 ahora lo que sí no estoy de acuerdo es en la poca cultura de dar explicaciones que tienen los presidentes de la República Dominicana señores usted se está haciendo dominicano un un ícono de la literatura mundial Vargas Llosa ¿por qué? sabemos que es una una un poder que tiene el presidente por constitución ese 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 punto ahí lo hace pero ¿cuáles son sus argumentos? o sea usted debe dar unos argumentos para que el que estén el que no esté de acuerdo por lo menos sepa eso ¿verdad? bueno los argumentos fue que el señor Vargas Llosa solicitó la ciudadanía por los asuntos que sea y yo como presidente en la facultad la constitución me faculta pues se la di o no o el señor Vargas Llosa no me pidió nada sino que yo mediante qué sé yo o sea un plan de relaciones públicas de nuestro país de qué sé yo que lo que tú quieras decidí entonces entregarle la ciudadanía al señor Vargas Llosa pero algo tiene que decir usted señor algo tiene que decir pues ahí está señores somos la quinta pata ah no el cierre siempre se lo vamos a dejar para que yo quiero que ya mi compañero y amigo se posicione con un eslogan acuérdate siempre y todo eso al final vamos ya 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 me lo dijiste vamos despide el señor José Maracayo Fernando González Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar like on like como quieran y todo eso